Bueno, Gobernador, ¿qué expectativas tiene para hoy? ¿Cómo sigue su día? La verdad que cuando hay votaciones estoy feliz. Consolidar el sistema democrático es importante. Creo que todas las elecciones son importantes. Y yo lo vivo con mucha alegría. Con mucha alegría que todos los ciudadanos se puedan expresar libremente, que estén, que participen, que voten. Y vamos elección tras elección consolidando esta joven democracia. Gobernador, ¿hay candidatos que dicen que, sobre todo de la oposición, que estas elecciones no son importantes? No, mire, toda elección son importantes. No hay elecciones en un sistema democrático que no sean importantes. Y esta elección, claro que son importantes. Esta elección, cada elección es un plebiscito a la gestión que uno tiene. Y no tenga duda que esta elección va a tener incidencia sobre el día 23, porque esta elección marca, de alguna manera, el destino que va a tener la nación y también el destino que va a tener la provincia de Tucumán. Y nosotros venimos trabajando como un equipo, un equipo donde tenemos un norte claro. Hoy tenemos, yo le decía recién en una nota, que yo estoy compitiendo solo contra otra candidata senadora que tiene 6 candidatos a Presidente de la Nación. O 5, o 6, 5. Entonces, nos guste o no nos guste, es una elección importante, es un plebiscito a la gestión. Y bueno, no tengan duda que esta elección sí va a tener... ¿Qué político puede decir que una elección no sea importante? Es la verdad que no, no, no. Todas las elecciones son importantes. Gobernador, ¿cómo cree que va a ser este tiempo hasta el 23 de octubre que son las elecciones provinciales? ¿Espera que sean tranquilos? Hasta el 23 de agosto. Hasta el 23 de agosto, perdón. Sí, mire, yo lo que trate estos 12 años de darle mucha tranquilidad a los tucumanos, paz social, tranquilidad, al contrario, espero que no usen políticamente estas dos semanas, que no haya nada, que los ciudadanos voten, como yo siempre digo, y se lo ha dicho usted una vez, en el cuarto oscuro los tucumanos están solos, que no presione, que voten por lo que sienten, por lo que creo que ellos más les convengan, porque la verdad que mucho más importante que ganar una elección es que el sistema democrático funcione y que cada ciudadano pueda expresarse libremente. Y esperemos que hasta el día 23 sigamos viviendo en paz, con paz social, como lo hemos tenido, ¿no? Ahora quieren aprovecharse un poquito diciendo porque hay elecciones, vamos a hacer lío con esto, que los tucumanos no lo lleven en cuenta esto y que tratemos de tener el 23 una elección limpia, transparente, como sucedió estos 12 años, y que voten por su futuro. ¿Usted en varias ocasiones en relación a las prebendas ha advertido a la gente que no le debe nada a nadie, que no tiene que dar su voto a cambio de nada? Por supuesto, sigo insistiendo, nadie tiene que ser rehén de nadie, menos de ningún dirigente político. Hoy vi una solicitada del candidato a gobernador de la oposición que dice que no va a correr a ningún empleo público y nosotros hemos titularizado a todo antes de la elección. O sea, hubo una ley de la legislatura, o sea, que ustedes ven que todo se usa políticamente, ¿no? Cuando lo que nosotros decimos, actuamos y lo hacemos. No le queremos vender a la sociedad algo distinto. No le queremos vender a la sociedad algo distinto.